Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por despertarse con nosotros en esta mañana de viernes, arrancando ya el fin de semana con temperaturas muy agradables. Si es que se sentirá el ambiente primaveral a lo largo de este fin de semana, incluso la siguiente semana seguiremos también con ambiente caluroso. Prepárese. Tenemos los 21 grados al momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento en calma, la humedad con el 89% y la presión atmosférica reporta 1,007 milibares. En el área metropolitana vemos a continuación cómo dominan un valor de 18 grados en Santiago y en Apodaca. Pero tenemos ya los 19 en Cadereyta, en Juárez y en García. Y los 20 grados en San Pedro, en Santa Catarina y San Nicolás, en Guadalupe también se registran 19 grados y ya 21 en Escobedo. Para el transcurso de esta jornada, se espera, lleguemos hasta los 30 grados. La condición de cielo que dominará será nublada. Incluso existe el pronóstico de lluvias, lluvias pasajeras, más acompañadas quizá de actividad eléctrica para Monterrey y su área metropolitana. Con este 30% de probabilidad, por la noche desciende el valor a un ambiente todavía cálido con 25 grados. Vemos a continuación, en los próximos cuatro días, lo que le comentaba hace algunos momentos, tendremos cielos despejados, ausencia del pronóstico de lluvia y temperaturas sumamente calurosas. Vemos como el sábado llegaremos a 31, domingo con 31, lunes y martes 32 grados. Cielos completamente despejados, nulo el pronóstico de lluvia y las temperaturas mínimas irán de 16 hasta alcanzar los 19 grados. Este fin de semana comenzamos ya con el horario de verano. No se le olvide adelantar toda una hora sus relojes la noche del sábado antes de irnos a dormir para comenzar ya el domingo 7 con este nuevo horario. Le presento a continuación la imagen de radar, le platico lo que sucede actualmente en la República Mexicana. Tenemos este frente frío, este nuevo frente frío localizado al sur de Texas. Tenemos también esta línea seca en combinación con este canal de baja presión. Refuerzan el flujo de humedad de ambos litorales y mantienen estos tres sistemas en combinación. Rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora y la posibilidad de lluvia, lluvia con actividad eléctrica. Estas lluvias pasajeras que ya le comentaba en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esto para el transcurso de la tarde, incluso se extiende quizá las primeras horas del día domingo el pronóstico de precipitación. En el resto del territorio nacional hay ausencia de nubosidad, ausencia en el pronóstico de lluvia y temperaturas muy calurosas dominando para el día de hoy. Por ejemplo, en Hermosillo llegamos a los 30 grados, en Ciudad Juárez, Chihuahua 28 grados, Chihuahua, Chihuahua con 28, con condiciones despejadas. Muy escasa nubosidad. Vámonos ahora al occidente, oriente y centro del país. En la Ciudad de México, en Guadalajara y en Veracruz, cielos completamente despejados y temperaturas máximas entre 27 y 30 grados. Al sur y sureste, en Acapulco y Oaxaca, máximas de 30 y 31, también con condiciones despejadas y sin posibilidad de lluvia. Seguimos con condiciones despejadas y ausencia del pronóstico de lluvia para la península de Yucatán. Aquí sí sube la temperatura en serio porque llegaremos hasta los 39 grados en la capital de Yucatán. Y también esta temperatura, ya lo sabe usted, se registra a la sombra, la sensación térmica irá por encima. Así que prepárense en Mérida con este calor que estará haciendo en el transcurso de esta jornada. Vámonos ahora al noreste del país. Temperaturas máximas que oscilarán esta tarde de 27 a 35 grados con condiciones medio nubladas y con este bajo potencial de lluvia que ya le mencionaba, el 30% para el noreste del país. Lluvias con actividad eléctrica, lluvias pasajeras, recuérdelo. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 31 minutos. Hoy también cambiamos de fase lunar. Esto ocurrió a las 2 de la mañana con 50 minutos a luna nueva. Es la información que le tengo al momento. Volveré en unos minutos más con más detalles. Así que no le cambie. Bonita mañana.